Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise a esa mujer Recordé su despedida El triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio Ella no me quiso hablar Ella no me quería Y yo sufría de tanto amor Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón, manito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón, manito O todo el pueblo lo va a saber Y le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Hoy pasé por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos De su cariño, de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo lo sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía Ella se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón, manito O todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Llora corazón, manito O todo el pueblo lo va a saber Y le dejo la puerta abierta Por si una noche quiere volver Llora corazón Hoy he vuelto a recordarla Cuando quise a esa mujer Llora corazón Bajito, bajito Por todo el pueblo lo va a saber Llora corazón Ella se fue Y no he podido olvidarla Llora corazón Destruí con tengo el corazón Por su abandono Llora corazón Y volvieron los recuerdos De su cariño y su querer Llora corazón La puerta está abierta Si quiere volver Llora corazón Aunque pasen los años Te esperaré Llora corazón Ha llegado la hora De llorar por tu amor Llora corazón Llora corazón Llora corazón Primera clase Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Llora corazón Ya está abierta Si quiere volver Si quiere volver Llora Llora Holmes Llora